Música 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 Despiertas casi cadáver Cuando el reloj lo ordenan El día no te espera Hay tanto capataz que mide El milímetro del centavo que se atrasa por ti Bebes el café que quedó de ayer Y sales con su etudinario Prohibido curvar a la izquierda Y casi prohibido pisar el césped Pisas el césped Porque ibas a caerte Luego avanzas Ciudadano y durable Música Música Prohibido cruzar Sin saber para qué lado ir Ni para qué Prohibido estacionarse Porque no puedes parar la maquinaria infatigable con tu dedo Solo porque te entró una astilla en el alma Música Obedezca al policía Así es más fácil Saluda Di que sí Que bueno Prohibido hablar con el conductor Y quitándote dócilmente el sombrero Estupefacto Póngase en la cola Póngase en la cola Anuncia tu hereje necesidad de trabajar en lo que fuese No hay vacantes Tal vez el año próximo Por la tarde Pero no te dejan dejar para mañana Lo que puedes morir Hoy Y aguantas y volverás cuando te llamen Prohibido usar el ascensor para bajar Con tus piernas Para eso las tienes gratis Desde el último accidente No se aceptan reclamos Para que vayas de guerra en guerra Con tu himno nacional sonría Tu banderita La patria a la que le debes tanto Como todos Pero ten cuidado imbécil Por ir pensando en tu metafísica descocida Ibas a entrar en el parque público Prohibida la entrada Zona estratégica Tu negro humano Perro cívico Civil Silencio Y tu sabes que no debes Prohibido portar armas Eso también se sabe Y tampoco los proyectos de amor Los aromas futuros No suena todavía la sirena de las seis Prohibida las huelgas Que es cuando puedes pensar Lea selecciones Toma coca cola Prohibido escupir Hombre libre De este país libre Del mundo libre Y acatas las yuntas formidables De los diarios Y agradeces Otros piensan por ti Y les cuesta para que sigas libre No te llames Prohibido usar el teléfono No te llames Prohibido usar el teléfono Solo para tener quien pregunte por ti Prohibidas las visitas en las habitaciones Vayan a creer que estás enfermo Prohibido formar grupos Porque tú Porque tú, individuo Aislado, alicaído Con el vientre pegado al paladar Que te sabe a medalla Eres inofensivo Mejor apágate la luz Deja para algún día Los rencores Ponte en toque de queda Métete en ti Amaco yuringichu Kanjapita Sakiri Pakaringakaman Chutarish Papuñoy Kanjapita Kanjapita Atirish Konampas Ama Koyorish Musuk Paktaikunata Kilkakati Mars Kamuta Shuk Kamukunatapas Ama Charichu Ama Umasapapurichu Ama Chinaman Richu Ama Kanjakunapi Muchanahoychichu Che Rikchakunata Ama Charichichu Che Runata Ama Xutichichu Paipakamuta Shukunatapas Ama Kilkakatichu Prohibidas las faldas cortas Las películas suecas Las canciones de Bob Dylan Los dibujos de cine Prohibido hablar mal del gobierno Prohibida la información sobre los grupos subversivos Prohibidas todas las manifestaciones Queda prohibida la lucha de clases Ha dicho el presidente ¡Gracias! Queda prohibida la lucha de clases Ha dicho el presidente Y sigues Aguantón y cobarde Solo porque el instinto Él también Quien lo creyera Te colgó su letrero Se prohíbe morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!